Y a partir de allí comenzamos a integrar justamente el equipo de Radio Libre, una radio que fue, creo que pionera en todo lo que respecta a lo que hoy se conoce como móviles exteriores. Yo recuerdo que nosotros nos manejábamos con periodistas de exteriores, con compañeros de trabajo, a través de Handy. Manteníamos informados de los lugares de los hechos y porque los celulares recién comenzaban a salir y era muy poco, digamos, la tecnología no estaba avanzada como ahora. Todas las quejas, los reclamos de los sectores sociales de Corrientes era Corrientes en los duermos. Era un programa que iba de noche, de 23 a 2 en principio, pero siempre alargábamos hasta las 6 de la mañana porque era la resistibilidad de la gente y los llamados telefónicos eran impresionantes y hacía imposible terminar el horario. Bueno, fueron surgiendo así un trabajo en equipo y bueno, comenzando a ponernos en la camiseta de lo que estaba ocurriendo, junto a él, era el periodismo que estaba buscando hacerlo. Muchas veces, cuando nos formamos en el periodismo, tenemos nuestro objetivo, nuestros ideales. Creo que fue la única radio que permitió justamente ser una radio opositora. En ese tiempo, todos los medios de comunicación estaban pagos por el gobierno de turno, por el gobierno de Romero Férez. Era imposible justamente poder ingresar a otro medio para poder hacer lo que está pasando y creo que Radio Libre fue justamente la pionera en ello. Comenzamos, fue la única radio opositora. Luego sí se sumaron otras radios. Eran colegas y amigos que estábamos prometidos por una causa. Yo muchas veces decía, no estoy detrás de dinero. Por ejemplo, yo he tenido propuestas, así como he tenido, he sufrido atentados durante todo ese proceso de 99, he tenido también propuestas económicas. Para irme de corrientes, para dejar la radio. Y mi objetivo no era el dinero, sino el objetivo mío era cambiar la historia y ver la posibilidad de tener una provincia mejor, una ciudad mejor. La radio tenía buenos lazos con todos los sectores, pero en lo particular, en lo personal, a medida que iban viendo cómo se desarrollaba el programa que dirigía, a medida que iban justamente viendo el compromiso que asumía y cuál era el responsable antes, de esta lucha. Había veces que me decían, ¿cómo haces para mantenerte de pie? Había cuenta de que estaba en la radio, estaba en la plaza, salía de la plaza, estaba en la radio, estaba en la legislatura. Es decir, estaban todos los lugares donde era necesario estar para poder justamente, de una u otra manera, reflejar lo que estaba ocurriendo a todos los radios de escucha que estaban del otro lado. O sea, cuando surge justamente el 7 de julio del 99, cuando se instala la plaza, no estaba programado a acampar en la plaza. Ese día se corta el puente, me recuerdo bien, que incluso vino la hermana Marra Peloni a participar en ese corte, con más de 50.000 personas. Y luego se irá justamente a ir a la plaza para, obviamente, manifestar su repudio y hacer sus reclamos frente a Casa de Gobierno, ¿no es cierto? Hubo unos incidentes allí que motivó justamente de que la gente quede acampar en la plaza. ¿Por qué iban a hacer el aguante hasta que se resuelva lo que, digamos, el petitorio que habían entregado, que era justamente sueldos ya, el pago de haberes, el retroactivo, basta de 60 días, de persecuciones, salud, justicia. O sea, era para hasta que la legislatura justamente comience a tomar cartas en el asunto de lo que estaba ocurriendo y de los reclamos de la sociedad correcta. Y justamente vino la policía a tratar de sacar la carpa. Esa carpa que se estaba instalando justamente en ese momento no era para quedarse, era justamente para asistir en el caso de que haya alguna persona que se descomponga en ese momento en que estaba justamente la convocatoria y la manifestación frente a la plaza y a contar la cantidad de gente que había. Cuando eso pasa, ahí se decide acampar en la casa, en la plaza 25 de Mayo. Y luego se fue proliferando, digamos, y comenzaron a ver gente del interior. En su momento se llamó Plaza del Aguante y yo desde el programa dije, no, no es Plaza del Aguante, es la Plaza de la Dignidad. Y a partir de allí comenzó a nombrarse a la Plaza 25 de Mayo Plaza de la Dignidad. Y bueno, así comenzamos a ver una presa poblada que duró prácticamente seis meses y bueno, se ha estado allí bancándose frío, lluvia, ha habido muertos, ha habido enfermos, han estado los jubilados, han estado todos los sectores representados en la ciudad correntina, algo que nunca se vio y yo creo que fue también corriente, detonante para lo que después ocurrió en el 2001 en Buenos Aires, en el gobierno nacional.